¿Qué es el descontento de la comunidad? Ayer a través de diferentes medios de comunicación y a través de reuniones privadas con diferentes autoridades se solicitó que se esperara a que hubiese un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado y evitáramos la presencia y el choque con la fuerza pública, sin embargo pues la administración municipal en una decisión nuevamente unilateral y arbitraria ha decidido materializar esa medida cautelar que en últimas es una decisión de fondo que despoja a toda una comunidad de un patrimonio que ha luchado durante tantos años. Viene a poner acá, a traer a un agente antes, a despojarlo con esmas y con todo, cuando es una propiedad de un pozo, es una propiedad de la comunidad, que no debería ser el señor alcalde de venir, o los del coaducto alcantarillado deberían solucionar primero en el Yopal donde la gente está sufriendo por agua. La comunidad del sector de Llanolindo hizo una acción popular sobre el manejo de ese pozo de agua. Esa acción popular la falló un juez en primera instancia y la ratificó el Tribunal Administrativo de Casanare, lo cual nos ordena a la empresa de acueducto y a la Policía Nacional, no al alcalde de Yopal como se quiere decir y que soy yo quien quiero intervenir. Lo doné a la comunidad y les hice escritura con el terreno que les vendí. Que están despojando, despojando a la comunidad de Llanolindo cuando no es el derecho. Esto que hay aquí no es ninguna invasión, no es ninguna, es una propiedad privada de una colectividad privada que es la comunidad de Llanolindo de 350 habitantes de este sector. Gracias. 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 Gracias.